La América colonial, al igual que las civilizaciones azteca, inca y maya, era una sociedad estamental. Es decir, que había grupos sociales con diferentes jerarquías. El origen de cada persona determinaba cómo uno era visto por los demás y los derechos que tenía. El sector dominante eran los considerados blancos. Este grupo estaba formado por los españoles nacidos en España, también conocidos como peninsulares, y los descendientes españoles nacidos en América, a quien se los llamaba criollos. Los pertenecientes a este grupo eran los únicos que podían acceder a cargos políticos. Es decir, que eran los que tomaban las decisiones y establecían las normas. También eran los que poseían las riquezas, ya que manejaban el comercio y la minería. Con el tiempo empezaron a acumular tierras, lo que les permitió desarrollar la agricultura y la ganadería. Aunque los criollos pertenecían a este grupo, no podían ocupar los cargos políticos más importantes, lo que generaba que haya una tensión entre ambos grupos. Los indígenas estaban por debajo de los españoles, desde un punto de vista legal, en la escala social. Sin embargo, existía una división entre los indígenas de los sectores dirigentes, como los caciques y los huracas, y el resto del pueblo. La mayor parte de la población indígena estaba sometida a distintas formas de explotación laboral. Al principio, fueron utilizados como sirvientes, mineros y agricultores. Luego, se implementó un sistema llamado encomienda, en el que los indígenas eran encomendados a un español, y tenían que realizar todas las tareas que les encomendaba. A cambio, el encomendero, es decir, el español, se comprometía a convertir a los indígenas al catolicismo. En los Andes, surgió una forma de explotación particular denominada amita. ¿Les suena? La amita implicaba que grandes grupos aborígenes tuvieran que dejar su pueblo para ir a trabajar en diferentes actividades, en particular, la minería. Muchas de las actividades eran muy duras y malas para la salud. Los europeos estaban en la búsqueda de mano de obra que pudiese trabajar en las plantaciones y la minería, ya que luego de su llegada al continente americano, la población de nativos había disminuido drásticamente. Es así que empezaron a comprar esclavos en África y llevarlos para América. Alrededor de 10 millones de africanos fueron despojados de su hogar y llevados al continente americano. La mayoría iba hacia el Caribe y Brasil, donde había grandes plantaciones de caña de azúcar y cacao en las que los hacían trabajar. El esclavo era considerado propiedad del amo, quien podía hacer con él lo que quisiera, ya que no tenían derechos. Eran obligados a trabajar muchas horas por día sin descanso y en condiciones muy duras. Es por eso que tenían una expectativa de edad muy corta, es decir, que morían muy jóvenes. Para huir de estas situaciones, algunos esclavos se escapaban de sus amos y se convertían en fugitivos, o bien ahorraban durante mucho tiempo para poder comprar su libertad. Cuando estos grupos, los blancos, indígenas y africanos, comenzaron a entrecruzarse, surgieron otros nuevos. Los nacidos en la mezcla entre estos grupos recibían distintos nombres. A una persona nacida del mestizaje entre un afrodescendiente y un indígena, se lo conocía como Zambo. Al hijo de un indígena y una blanca, se lo llamaba Mestizo. Y al hijo de un afrodescendiente y un blanco, se lo llamaba Mulato. Se usaron una inmensa variedad de nombres para nombrar a los hijos de las diferentes combinaciones posibles. Y muchos de ellos, pocos amistosos. Como los españoles y criollos eran considerados la clase dominante, quienes tenían más ascendentes blancos en su familia, tenían una mayor posibilidad de acceder a una buena posición social. Por el contrario, quienes no tenían esos orígenes, sufrían desventajas y eran tratados con inferioridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!